¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Traigan el otro! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Señor! ¡Oh, ya! ¡Que venga! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Suscríbete! Pues aquí estoy grabando a la familia Campuzano Con los amigos de aquí de México, la ciudad de México Y aquí estoy grabando a la gente que está corriendo Y aquí se van a echar de corridas Estamos locos esta noche ¡Pero córranle! 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 ¡Pero córranle!